A esa estrella que en la noche regala su brillo y ilumina el camino de aquel peregrino que va hacia Belén, le canto alegre, llena de felicidad, porque los ángeles cantan, la tierra hoy tanta, llegó Navidad a esa estrella que en la noche regala su brillo y ilumina el camino de aquel peregrino que va hacia Belén, le canto alegre, llena de felicidad, a esa estrella que en la noche regala su brillo y ilumina el camino de aquel peregrino que va hacia Belén, le canto alegre, llena de felicidad, porque los ángeles cantan, la tierra hoy tanta, llegó Navidad a esa estrella que en la noche regala su brillo y ilumina el camino de aquel peregrino que va hacia Belén, le canto alegre, llena de felicidad. ¡Gracias!